El libro, Deja de ser tú, de Joe Despenza, trata sobre cómo podemos transformar nuestras vidas al cambiar nuestra forma de pensar. El autor explora cómo nuestras creencias limitantes nos impiden alcanzar nuestros objetivos y cómo podemos liberarnos de ellas para crear una vida más satisfactoria. A continuación, tenemos un resumen con los cinco consejos principales del libro. Comencemos. 1. Comprende la relación mente-cuerpo. En el núcleo de la transformación personal, yace la intrincada relación entre la mente y el cuerpo. Esta conexión, que a menudo subestimamos, es un tema central de la obra, Deja de ser tú. Al entender la profunda influencia que nuestros pensamientos y emociones ejercen sobre nuestro bienestar físico, podemos abrir las puertas a una verdadera transformación. Imagínate a ti mismo como un ser holístico, donde la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino componentes interdependientes de tu existencia. La ciencia respalda esta interrelación, demostrando cómo los pensamientos y emociones afectan directamente la química de nuestro cuerpo. Patrones de pensamiento negativos y emociones tóxicas pueden traducirse en tensiones físicas, afectando desde la salud cardiovascular hasta la inmunidad. Al reconocer esta conexión, te invito a explorar la posibilidad de liberarte de patrones mentales que podrían estar afectando tu cuerpo de maneras negativas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos dolores físicos persisten a pesar de los tratamientos convencionales? La respuesta podría ya ser en la mente. Abordar las raíces emocionales de la incomodidad física es una parte crucial de este proceso de liberación. La práctica de la meditación y la atención plena se convierte en una herramienta poderosa en este contexto. Al calmar la mente, permitimos que el cuerpo se relaje y, en última instancia, se cure. Este proceso no implica negar la importancia de la medicina convencional, sino complementarla al reconocer la mente como un agente clave en el proceso de curación. Este entendimiento profundo de la relación mente-cuerpo te capacita para ser proactivo en tu bienestar. Al adoptar patrones de pensamiento positivos y liberar emociones tóxicas, puedes experimentar cambios físicos notables. Este es un viaje de autodescubrimiento, donde cada pensamiento positivo y acto de autocuidado se traduce en una mejora tangible en tu salud física y mental. 2. Rompe con patrones de pensamiento negativos Los patrones de pensamiento negativos son como cadenas invisibles que pueden atarnos y limitar nuestro crecimiento. Muchas veces, estos patrones están arraigados en experiencias pasadas, traumas no resueltos o simplemente en hábitos mentales destructivos. Al reconocer estos patrones, podemos dar el primer paso hacia la liberación y el cambio positivo. La mente es extraordinariamente poderosa, pero también puede ser un terreno fértil para sembrar semillas de autoduda y negatividad. Los patrones de pensamiento negativos pueden convertirse en un ciclo vicioso, influyendo en nuestras acciones, emociones y, en última instancia, en la realidad que experimentamos. Debemos volvernos conscientes de estos patrones, cuestionar su validez y liberarnos de su influencia paralizante. La clave para romper con estos patrones negativos radica en la autoconciencia y la autenticidad. Debemos observar críticamente nuestros pensamientos, identificar aquellos que son perjudiciales y desafiarlos activamente. Este proceso no sólo implica reconocer lo negativo, sino también reemplazar esos pensamientos con afirmaciones y perspectivas más positivas. Al romper con los patrones de pensamiento negativos, se despeja el camino para nuevas posibilidades y experiencias enriquecedoras. Es un proceso liberador que permite a las personas redescubrir su poder interior y, lo que es más importante, les otorga la capacidad de dar forma consciente a sus vidas. En el camino hacia la transformación personal, el tercer consejo fundamental es la poderosa práctica de visualizar tu futuro ideal. Este proceso no es simplemente una indulgencia de la imaginación, sino una herramienta concreta y efectiva para manifestar cambios significativos en tu vida. La visualización creativa implica más que sólo ver imágenes en tu mente, es una inmersión completa en la experiencia de tus metas y aspiraciones. Al cerrar los ojos y sumergirte en la visualización, estás activando regiones clave de tu cerebro asociadas con la realidad y la acción. Imagina tu futuro con detalles vívidos, cómo te sientes, los sonidos que escuchas, los colores que ves. Convierte tu visión en una experiencia multisensorial. Cuando te sumerges en la visualización de tu futuro ideal, estás enviando señales claras a tu cerebro y, por extensión, al universo. Estás programando tu mente para aceptar esta realidad como posible y alcanzable. Este proceso no sólo influye en tus pensamientos conscientes, sino que también impacta las capas más profundas de tu subconsciente, allanando el camino para la alineación de tus acciones y circunstancias con tus metas. Imagina, por ejemplo, que has alcanzado tus objetivos más ambiciosos. Visualiza la sensación de logro, la alegría que experimentas y cómo eso se refleja en tu día a día. Al hacer esto, estás estableciendo una conexión emocional con tus metas, lo que aumenta significativamente la probabilidad de que trabajes diligentemente hacia su consecución. La práctica regular de la visualización no sólo clarifica tus metas, sino que también fortalece tu compromiso y determinación. Actúa como un recordatorio constante de tu potencial y capacidades. Esta técnica, respaldada por la ciencia de la neuroplasticidad, sugiere que tu cerebro no puede distinguir claramente entre una experiencia visualizada intensamente y la realidad. Así que, al visualizar tu futuro ideal, estás literalmente dando forma a la estructura de tu cerebro para alinearla con tus aspiraciones. En resumen, la visualización efectiva no es un acto pasivo, es una herramienta activa que te empodera para crear el futuro que deseas. Al incorporar esta práctica en tu vida diaria, estás sembrando las semillas de tus éxitos futuros y estableciendo una conexión profunda entre tu visión y tu realidad. 4. Adopta nuevos hábitos positivos. En este viaje de transformación personal, la adopción de nuevos hábitos positivos se revela como una llave maestra para desbloquear tu potencial inexplorado. Considera cada hábito como una semilla que plantas en el jardín de tu mente y con el tiempo, florecerá en un paisaje abundante y fructífero. Imagina que tus hábitos son como senderos que recorres a diario. Si esos senderos conducen a destinos que te empoderan y te acercan a tus metas, estás construyendo un camino hacia el éxito. Sin embargo, si te encuentras atrapado en ciclos de comportamiento negativo, es hora de trazar nuevos senderos. La adopción de hábitos positivos implica más que simplemente cambiar tu rutina diaria, se trata de cultivar una mentalidad que favorezca el crecimiento y la positividad. Al inicio, este cambio puede sentirse desafiante, como abrir un camino en un bosque denso, pero con perseverancia, cada paso se vuelve más fácil. Los hábitos positivos actúan como bloques de construcción para una versión mejorada de ti mismo. Al principio, puede ser útil seleccionar hábitos alcanzables y específicos. Pueden ser pequeñas acciones diarias que, cuando se repiten, se convierten en rituales que impulsan tu día hacia la productividad y la positividad. Considera la meditación matutina o la expresión diaria de gratitud como hábitos fundacionales. Estas prácticas no solo influyen en tu bienestar mental, sino que también establecen un tono positivo para el resto del día. Imagina estos hábitos como las piedras angulares que sostienen el edificio de tu vida diaria. La clave radica en la consistencia. Al adoptar nuevos hábitos, estás reconfigurando las conexiones neuronales en tu cerebro, creando autopistas hacia la positividad y el éxito. Celebra cada pequeño logro en este viaje y reconoce que la verdadera transformación proviene de la suma de estos pequeños cambios diarios. En resumen, la adopción de nuevos hábitos positivos no solo remodela tu rutina diaria, sino que también esculpe la versión más elevada de ti mismo. Cada hábito positivo que cultivas es un paso más cerca de la realización personal y del logro de tus metas más ambiciosas. 5. Vive en el presente. Vivir en el presente es, sin duda, una de las prácticas más transformadoras que puedes incorporar a tu vida diaria, ya que la clave para experimentar una vida plena y significativa radica en nuestra capacidad para estar completamente presentes en el momento actual. Cuando vives en el presente, te liberas de las ataduras del pasado y de las preocupaciones sobre el futuro. Comprendo que la mente a menudo tiende a divagar, a aferrarse a experiencias pasadas o a proyectarse en un futuro incierto. Sin embargo, al entrenar tu mente para estar consciente y alerta en el ahora, experimentas una libertad que va más allá de las limitaciones temporales. La vida se despliega en el presente, no en lo que fue o en lo que podría ser. Es aquí y ahora donde realmente puedes influir y dar forma a tu experiencia. Te animo a que te sumerjas en cada momento, a que aprecies las pequeñas maravillas que la vida te ofrece constantemente. La práctica de vivir en el presente está vinculada intrínsecamente a la idea de atención plena. Al prestar atención plena a tus pensamientos y acciones, te vuelves consciente de tus elecciones diarias. Esto no sólo mejora la calidad de tus experiencias, sino que también te permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con tus objetivos. Una mente que reside en el presente es una mente más clara y equilibrada. Las preocupaciones y el estrés a menudo provienen de la proyección en el futuro o del remordimiento por el pasado. Al liberarte de estas cadenas, experimentas una paz interior que es fundamental para tu bienestar emocional y mental. En resumen, vive en el presente, abraza cada momento con plena conciencia y observa cómo transforma la calidad de tu vida. Esta práctica puede parecer simple, pero su impacto es profundo y duradero. Te invito a incorporar esta filosofía en tu día a día y a experimentar la belleza de estar verdaderamente vivo en cada instante. Este fue el resumen del libro Deja de ser tú, de Joe Desplanza. Espero que hayas aprendido algo y disfrutado de este video. Dale me gusta y suscríbete al canal para ver más videos similares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!